Yeeeey, pero que pasa chavales Bueno, pues nos encontramos en un nuevo día Hoy pues nos vamos a hacer por aquí por la zona, que ya nos conocemos Y tenemos un nuevo Ocupa Un nuevo siniestro, un nuevo... Pues eso gente, ahora somos 3 Hemos pasado de ser 2 a ser 3 Porque sabemos contar y sumar Y pues... Ha hecho solo un día de parkour Se saca más que yo Me odio Y ya está, vamos a poner la prueba en nuestra zona especializada Que resbalón, eh Mucho Uhhh Dios Uff La gente repara muchísimo, loco Eeeeey Y empieza a grabar Hace esto, va, hace esto Esto nunca ha sido de acá, hace esto Mira, ahí abajo, yo Mira, mira, ahí abajo ¡Vamos! Voy ¡Doooo! Buena fuerte por vivir la cara Retrocedemos 3 días hacia atrás Al jueves Cuando es el primer día, de verdad, que Sergio hace parkour Este sería el segundo Y bueno, pues os dejo con ello Este es Sergio Su primera vez haciendo parkour Y... Bueno, vamos a darle algo por aquí Que ya habremos subido algo nosotros, Iván y yo En nuestro... Instagram Y... pues nada A ver que... Cómo se nos da la cosa Si esto estuviese por aquí, me lo haría Pero es que está muy ancho Entonces yo no me fide Cuando haga el gato Lo típico Suele pasar que es que... César O que te digo o no Si, 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 si Si te quedas corto Ya te paras aquí Por la tenilla Bueno, pero lo mínimo Es un sollao y ya está Nos vinimos en una hostia Nos vinimos en una hostia Nos vinimos en una hostia No, no me lo puedo No, no me lo puedo No, no me lo puedo Vale, vale Quiero probar a saltar y ya me debo Sería dar que apoyarme aquí Eso se llama militar Pues a ver, es militar Cambio Ahí Vale Sergio se viene arriba Porque se inventa cosas guays Primer intento Primera vez que Sergio hace un gato Bueno Quita eso Vale Eso no lo había ensayado He dicho Antes de empezar con la dice Se acaba de hacer otro preci Dice No, esto va a ser improvisado Tal Y oye Nice Hay que atarse los cordones Chicos Ahí está Que buena Uy Uy Pues si se lo ha hecho así Bueno chicos, nosotros nos vamos a ir ya a casa Y ya el domingo Hoy estamos a jueves Pues el domingo grabaremos con Iván que hoy no ha podido venir Así que... Está dentro de un segundo Rallado 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 Dios Dios Estas jamao tío Estas jamao tío Chavales No hay rueda No hay rueda No hay rueda Jaja No hay rueda Jajaja Bueno Tene ¡Ahora tírate! Ahí va bien Suéltate Y hasta aquí chicos el vídeo de hoy Espero que os haya gustado este vídeo Es muy poquito con las tomas que tenemos Y bueno ya está Dadle un like, suscribíos, compartid Ahora ya somos tres Antes somos dos, ahora somos tres como dice Iván Y bueno pues ya está El es Sergio Y bueno ya habéis visto que Cómo hace parkour y bueno vamos a sacar Cositas muy guays Dentro de poco estoy preparando Ya para los salones de Megatón Que serán este fin de semana Que estoy viendo vídeo no, al siguiente Y nada, nada Sin mucho más que decir Gracias por el apoyo que le disteis en el vídeo de trampolines Y nada que nos vemos en el siguiente vídeo Adiós